hola gente de youtube que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world muchachos estoy a punto de activar la mega recompensa es decir de activar el potenciador y entonces dije por qué no venir al al mapa de mamuts creek y probar vamos a probar a ver si ya somos capaces de darle pelea o más bien de derrotar un boss primigenius negro a ver consejo usar retransmitir para enviar información a todos los miembros de la manada al mismo tiempo si es lo que yo utilizo por ejemplo en la manada cuando les doy avisos de haber subido un nuevo vídeo o si no también pues alguna noticia importante verdad uy nos encontramos con dead stroke que acaba de entrar también aquí en el mapa que es un amigo no pertenece a la manada pero lo tengo de aliado muchachos así que bueno entonces a ver ya había subido vídeos en donde les había enseñado cómo tenía mi mejora de daño y también el aliento gélido pues esta vez vamos a mejorarlo todavía más activando el potenciador y vamos a ver qué tanto nos aumenta nuestros atributos cierto a ver normalmente teníamos un daño de 1466 pues vamos a ver activando esto hasta cuándo sube a ver ahora si veamos sería de 2199 muchachos y nuestra vida subió de 18000 a 28000 así que vale vamos a ver qué tal qué tal nos va contra los animales de acá muere ese puma nada más de un golpe y qué es esto qué es esto ojalá sea un reino es un reino blanco genial estos me encanta atacar reinos blancos a ver le estamos haciendo daño de 1900 y máximo como que hasta de 2300 vale está bien está bueno el daño aunque no no vi el nivel de la sala también depende del nivel de la sala no literal no me hizo nada de daño uy me confié lo dejé con 67 vida y me confié y por eso me hizo una embestida que me alcanzó a bajar un poco más pero vale eso no son penas a ver aquí hay 22 bits antes no nosotros seguimos buscando a nuestro a nuestra víctima voz primigenius ya lo encontraremos y vamos a y vamos a atacarlo a ver qué tal nos va contra ese vale estos no son rivales tampoco muchachos para nosotros de paso miren en la cantidad de experiencia que ya llevo llevo 99 millones estoy muy cerca ya de subir al nivel 73 así que será que ustedes que dicen alcanzaremos en este vídeo a subir ese nivel yo la verdad lo dudo a ver este está a punto de atacar estos reinos recios y creo que aquí hay voz pero no es el bosque necesitamos es el bosque normal vamos a atacar este y con este de una vez más o menos probamos a ver si somos capaces de ganarle a un bosque negro a ver que los rayos joder no me digas estos animales fastidiosos son los que a veces también se me llevan los rayos hoy un poco más vale a este le ganamos muchachos pero si no vieron no sé si vieron bien algunos de los rayos se los llevaron los animales pequeñitos que estaban a los lados y bueno me terminaron dañando el ataque que le estaba haciendo a ese boss aún así le ganamos a ver con 5.000 le hacemos y sobrado vale 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 y un rino blanco quiero encontrarme desde hace mucho un rino blanco líder sería genial pero pero bueno a ver que no siempre vamos a contar con la suerte no este creo que es líder no este es líder y no lo comparten muchachos si ven es lo que suele suceder a veces en estos en estas mapas con jugadores tan altos no jugadores de nivel tan alto vale le salen alcanzamos a sacar 8 gemas pero vale ya estamos viendo entonces que en esta sala nadie está compartiendo nada para no compartir no ya saben todo debe ser equitativo muchachos a ver ahí vimos un voz negro pero pues no vamos a ir a atacar ese voz o que bueno nos encontramos acá ya me gustan los jack me gustan los jack y estos que acaban de caer aquí ya vale genial han caído vamos a ver si por acá arriba de pronto encontramos un voz no un voz solo aunque va un jugador por acá y no me gusta porque al final de ellos también resultan atacando los animales que nosotros queremos cazar y todavía tenemos 20 minutos de potenciador creo que me ganaron creo que me ganaron pero ya no a ti aunque sea uy le alcancé a ganar y excelente no no me mató no me mató no me mató vale entonces matemos a este a puro rayo puro trueno dale entra la ventana no te salgas y ven para acá adiós y ya me iba a embestir lo vieron ya me iba a embestir y lo agarro primero el rayo muérete listo y no hay no hay muchachos no hay por acá arriba un voz a no ser de que creo que hay algo grande acá ah no es un albatros vale es un albatros pero no es líder cuidado cuidado son panteras normales no ah no acá no hay panteras acá ahí es acá ahí es leopardos vale nos vamos entonces bajemos y nos vamos uy pero la playa está llena quería ir para la playa pero la playa está llena justo han venido allá los últimos jugadores así que nos va a tocar irnos por aquí por el medio a ver si tenemos la suerte hasta el momento los animales que nos hemos encontrado por aquí ninguno muchachos ninguno es un rival digno y estamos en mamuts creek el mapa más difícil que tiene los animales más fuertes los animales más toma poderosos a ver mamuts mamuts no pasamos de los mamuts acá hay tres reinos sería interesante ir a atacar esos reinos con puro con puro no pero no 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 mejor no uy miren esto miren este rebaño acá este ganado vale dale ustedes dos se mueren se mueren se mueren para ustedes también hay uy que bueno no lo vi el daño que le hice pero lo bajé creo que le tengo que haber hecho por ahí unos 15.000 o 17.000 me mató me mató me mató uy y le alcancé a poner las raíces oh este me mata este me mata este me mata ah bueno lo maté yo lo maté yo genial a ver aquí termina de cargar yo creo que no hay necesidad de activar la 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 mejora de daño sino con puro aliento nada más vale te mueres que hay acá adentro hay otro jack ah no este no es jack este es un toro marrón muérete 12.000 uh la la pero eso si es poder y estos también están muriendo de un solo mortisco muchachos a ver vamos a seguir buscando entonces nos estamos desconcentrando pero es que bueno es que cuando uno tiene el potenciado urgente hay que aprovecharlo al máximo y atacar a todo lo que haya por ahí a ver que ahí están atacando a ese este que está acá es un animal grande y creo que está solo ¿no? ah es un diente de sable vale vale diente de sable uy con potenciador y sin necesidad de la mejora de daño le estamos bajando entre 1000 y 1200 vale estoy viendo prácticamente que el potenciador nos da o nos aumenta el daño muy similar al de la mejora ¿no? es lo que estoy notando a ver un albatros uy albatros líder vale genial genial vamos a invitar aunque sea a death a ver si viene creo que así se llama ¿no? creo que así se llama así que vamos a verlo si viene si se acerca aquí para que venga aunque sea a atacar a este albatros de patas negras líder ahí viene y viene vale apura muchacho apura apura vamos a ver que tanto daño le podemos hacer a este entre los dos yo creo que la debe ser un nivel alto ¿no? no lo sé es... uy nivel 78 ¿cuánta PC tiene? tiene... vamos a ver vamos a revisarlo tiene 6.900.000 es un poco más que nosotros así que vale nada vamos a atacar le hace bastante y buen daño uy pero eso se vino contra mí no más y nos terminó matando pero ya le queda muy poquita vida a ese albatros y creo que ya lo alcanzó a ver otro jugador ¿no? si ya lo alcanzó a ver y lo va a ir a atacar vale vale un par de mordidas y lo alcancé a morder y lo alcancé a morder un poco más 15 gemas muchachos 15 gemas buenísimas así que genial 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 vale a ver vamos a seguir en nuestro objetivo uy se acaba de unir otro jugador y creo que este si pertenece a la manada excelente miren lo que acabamos de encontrar vale respondámosle a nuestro amigo Dead listo aquí tenemos a este a este boss ahora sí muchachos este es el reto suicida vamos a probar a ver qué tal nos va a ir contra este boss estoy esperando a que termine de cargar mi salto gelido de garra ya ni sé cómo es que se llama bien pero estamos esperándolo a ver voy a acercarme a ver para ver cuánta vida tiene ojalá no me venga a embestir calmado calmado muchacho tiene 105 mil de vida ok está difícil créanme que está difícil llegar a bajarle esa cantidad de vida vale toma ven para acá que vengan rápido vale vale ya tiene 30 mil ay joder por el veneno creo que me va a terminar ganando sí sobrado uy sobrado pero le hemos bajado 85 mil de vida muchachos 85 cuando yo abrí yo iba a pensar o iba a creer que le iba a estar bajando a un boss primigenio negro esa cantidad de vida nunca creo que aquí con esto ya nada más es suficiente no uy sobrado y te mueres pensé que le iba a sacar un crítico con eso pero vale ok le estamos ganando de dos turnos y eso que es casi como turno y medio le estamos ganando a un boss primigenio negro muchachos nada más y nada menos que un boss un boss negro vale esperemos a que vengan esos rinos no a que vengan no a que termine de cargar nuestra mejora de daño y atacamos a este par de rinos para ver cuánto daño les estaremos haciendo con esta cantidad de poder fusionado uy joder porque me tienen que aturdir entre 1400 y 2000 quiero que este termina muriendo no muy cerca muy cerca se salvó porque me aturden muere este también se salvó por un poquito creo que acá hay un boss y está solo cierto genial otro boss que está solo vamos a probar con este a ver que tal los va ataquemos a estos mientras cargan nuestras habilidades y mientras nos regeneramos la vida vale no a esos no los voy a atacar porque esos me terminan haciendo herida y no herida no es como una especie de sangrado no y y comienzan a a drenarme lo poco de vida que en este momento tengo a ver esperemos a que termine de cargar ya le quedan 12 minutos a este potenciador y tenemos ya 100 millones de experiencia gente miren arriba tenemos ya 100 millones son 110 millones los que necesito para subir de nivel 10 millones que yo creo que los estaré haciendo en un par de horas de pronto o si no es que en una hora no si estoy bien activo yo creo que los puedo llegar a estar haciendo en una hora creo no lo sé vale yo creo que ya estamos listos estamos perfectos con un vistazo pero tiene ya en vestir cierto creo que no hay en vestir vale cuánto tiene ya 50 mil genial no se sale uy pero ya utilizo algo de sus habilidades lo bueno que este no alcanzó a utilizar muchachos el veneno o sea que le voy a estar bajando casi incluso 10 mil oh y lo utilizo al fin al último joder 5 mil ay 5 mil gente yo creo que donde él no hubiera utilizado ese veneno nosotros le habríamos podido ganar creo no lo sé ustedes que opinan dejen en los comentarios si creen que podemos llegar a estarle ganando a uno de esos boss primigenius negro así nada más ahorita voy a venir a enfrentar a ese rino a ese rino recio que está ahí a ver que tal nos va contra él ya te queda muy poquita vida tramposo no mentira no le vamos a decir tramposo cuando nosotros estamos utilizando nuestras habilidades para ganarle a ver nos está llamando deathstroke y muérete 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 pronto pero está lejísimos está lejísimos death así que ay dios voy a tratar utilizar la super velocidad o sea la velocidad del potenciador más la velocidad de la habilidad es bastante cierto bueno vamos a ver si nos dejan llegar porque uno de los otros jugadores también se acerca para allá y ya saben que como en esta sala con estos niveles tan altos no comparten entonces de pronto no lleguemos pero nada vamos a ver si alcanzamos a llegar ojalá ojalá estábamos lejos lejos estábamos prácticamente al otro lado del mapa vamos a ver si alcanzamos uy lo mataron miren lo mataron al que al al que no espera al acelerador ese lo acaban de matar pero creo que ya mataron al líder ¿no? supongo que sí o no no aún está vivo aún está vivo y es un jack vale es un jack pues alcancemos aunque sea darle un par de mordidas ¿no? vale vale ve ve a pisar la mina ve a pisar la mina que te pusieron ay no no la puedo pisar vale genial a ver ¿cuántas gemas nos da entonces este jack? si es que nos da uy ok nos dio 8 gemas muchachos listo nos vamos entonces de nuevo ah no utilicemos el port y nos vamos a ir para donde estaba ese rino recio que yo quería atacar desde hace rato ¿qué es lo que hay ahí? ah son ligres vale esos ligres caen así nada más así que no no vamos a atacar ligres vamos a ir a atacar a este rino que está acá a ver que un rino no creo que vaya a ser problema para nosotros creo que de momento los únicos que nos ganan es el boss negro y y los mamuts en un uno versus uno ¿no? no este tiene 39 mil de vida no tiene ni oportunidad uy pero también utilizó su mejora uy donde me han visto ah vale lo que les dije gente lo que les dije no es rival para nosotros nos vamos para la playa entonces vámonos para acá a ver que encontramos de pronto nos encontramos un tercer boss primigenio negro de pronto pero de verdad que es impresionante el poder que uno está alcanzando vale dos albatros uy los estoy dejando pasar yo en condiciones normales no los dejaría pasar y estaría atacando en este momento todo animal que vea que se mueve pero bueno estamos en un objetivo vale vámonos para acá para la para la cueva para esta cueva grande a ver si encontramos algo por aquí aquí hay animales ah no son tres carneros creo que son esos no si están llamando allá no sé si están llamando porque haya un líder uy por acá abajo ha habido alguien que hay acá hay un tigre y hay bueno no son los grandes animales ni nada de eso ¿no? ay joder vale ustedes lo buscaron ustedes lo buscaron yo no quería venir a matarlos pero ustedes se lo buscaron muchachos y toma a ver estamos todavía en la búsqueda de otro boss ya nos quedan nada más seis minutos pero esto de qué cara me vieron cara de pelota de vole listo se van tres puerco spin normal dos puerco spin normal no creo que nos vamos entonces ahora sí para la playa vámonos para la playa a ver qué encontramos o de pronto aquí hay algún animal por aquí cerca aquí hay algo grande al lado de esta roca qué será lo que hay ahí uy un líder creo que esto es un líder ¿no? ah no no es líder no sé se me hizo verlo más grande ese ese puma pero bueno debía recordar ¿no? que los pumas líder no son de ese color sino que son azules bueno son casi como de hielo ¿no? y sí literal porque ellos utilizan una habilidad de hielo acá hay algo al lado también de esta roca ojalá sea un boss negro ojalá o sea un animal grande ¿no? uy no es un toro es un toro es en serio estamos perdiendo tiempo muchachos estamos perdiendo tiempo creo que solamente quedamos tres ¿no? sí solamente quedamos tres con death y el líder bueno vamos a ver entonces ya ahora sí definitivamente lo que nos encontramos acá en la playa a ver ¿qué es esto? uy tres mamuts atacamos a los tres mamuts no, no, no al lado de esta roca hay otro animal al lado de esta roca también hay algo un jack un jack me esperaba algo mejor en serio me esperaba algo mejor ya ni siquiera o sea normalmente los jack a veces cuento con la suerte de que no resistan mi aliento gélido ¿no? a veces pero otras veces si lo resisten y me alcanzan a atacar bueno aquí ya tenemos dos boss negros vamos a ver si los alcanzamos a matar a puro aliento gélido así que nos tocará estar esperando a que cargue pero no perdemos nada intentándolo tenemos cuatro minutos ya casi cuatro minutos exactos a ver comencemos atacando un poco vale, vale, vale vale, vale vale, vale se emociona se emociona ese uy nos comienza a quitar y de 150 a 170 de vida vale con esto les quitamos lo mismo ¿no? estamos entre mil entre mil seiscientos y dos mil vale, vale, vale ponla salta diaglos otra vez el veneno ese miren tenía cinco mil de vida y literal creo que me la va a bajar a cero si me la bajo a cero imposible contra ese veneno imposible y eso que cuando uno se encuentra por ejemplo el boss primigenius negro líder eso es una cosa monstruosa en serio eso es una cosa incluso lo llaman hasta Hulk llegan a llamar he escuchado he visto he escuchado no he visto que lo llaman así cuando se lo encuentran me iré a dormir un rato dice ok muchachos voy a descansar has hecho un buen trabajo y bueno él no se lo espera no pero va a estar saliendo en el próximo video y va a quedar como un jugador que sí que sí comparte muchachos un muy buen jugador y vale nos acaba de decir que le gustan los videos pues espero que se vea en el próximo video muchachos a ver vamos a atacar a estos yo creo que nos alcanza no quedamos con dos minutos dos minutos dos minutos dos minutos para enfrentar a estos dos es difícil es difícil enfrentar a dos aún así creo que la vamos a dejar con menos de 20 mil a uno vale 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 le alcanzamos a poner mina yo creo que sí pero dejemos que se vayan un poquito yo creo que ya dale ponla 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 sabía que no me iban a dejar alejar lo sabía vale dos minutos dos minutos para ir a acabar con esos dos que están allá y ese es porque ahora llamaba ahí que estar atacando creo que es atacando animales igualmente grandes y hace rato no había nada ahí pero ahora sí vale ese boss cayó estos bots no son ya problema para nosotros no obviamente siempre y cuando tengamos potenciador será que le ganamos a este estamos literal solo con potenciador sin ninguna otra habilidad y tenemos casi la misma vida uy con ese golpe me la bajó demasiado ocho mil siete mil cinco mil cuatro mil y se muere y se muere muchachos a ver yo creo que ya yo creo que ya a ver ya nos queda menos ya del minuto hemos estado creo que son 25 minutos la duración de esto ¿cierto? hemos estado 25 minutos ustedes han visto el poder que que nos da el potenciador y nuestras habilidades mejoradas así que yo creo que ya casi 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 estaremos dejando este video por aquí vamos a atacar estos reinos con lo que resta alcanzaremos o no alcanzaremos uy lo alcanzamos a poner esto y te mueres así que bueno gente yo creo que ya estaremos dejando este video por aquí espero que les haya gustado si es así no olviden por favor dejar su like y suscribirse a este canal para no perderte de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima pongamos WANG jay yo me